Luce Paraguaya Y tarrapan las tradiciones de tu tierra guaraní Deja que el perfume de azahar Se confunda con su blanco llantín Deja que te quieras de un poquito Y te ofrezca mis sabores con un beso muy sutil Juntos forjaremos nuestra dicha Cada vez de tu marrón Tú me darás tu color Deja que mis manos te acaricien Y te digan con ternura Paraguayaro, Caicú Deja que el perfume de azahar Se confunda con su blanco llantín Deja que te quieras de un poquito Y te ofrezca mis sabores con un beso muy sutil Juntos forjaremos nuestra dicha Y a la verdad tu mejor Tú me darás tu color Deja que mis manos te acaricien Y te digan con ternura Paraguayaro, Caicú La Calcú La Calcú Gracias por ver el video.